Rafa Fernández de Castro, perdón, ya lo tengo. Rafa, ¿qué...? Aquí estamos, Adela. Te lo dije. Ya queriendo no estar, pero aquí estamos. Mira, Adela, nos pasó ayer una... verdaderamente una aplanadora. No nos lo esperábamos, y bueno, Donald Trump ya es el presidente electo de los Estados Unidos, hay que aceptarlo, y lo que habría que pensar es, bueno, si el mundo está con ese sentimiento anti-establishment, anti-élites, anti-gobierno central, lo hemos visto en todo el mundo, lo hemos visto en el Reino Unido, lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto en Austria, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Brasil, bueno, ¿por qué no en Estados Unidos? Entonces aquí también el ánimo es ese, el ánimo es de que se vayan los que no son de aquí, el ánimo es de cerrar los puentes, de crear murallas, y bueno, Estados Unidos no cabe duda está también con ese sentimiento que se vayan los que no pertenecen a nosotros. Es muy difícil aceptar esto, Adela, yo tengo muchos años dando clases, hablando que Estados Unidos es una ciudad tolerante, una sociedad plural, y ahora la verdad me amanezco con la sensación, bueno, ¿y ahora qué le digo a mis alumnos? Yo que he predicado, Ernesto, que he predicado acercarnos a Estados Unidos integrados, tampoco nos podemos tirar al piso, tampoco, digamos, este mal durará 100 años, pero sí, sí, realmente hay una cosa muy fuerte aquí, un tipo como Donald Trump, grosero, un tipo, digamos, que lo que le conocemos es justamente el exaltar a su base, una base que quería oír, vamos a poner el muro y lo va a pagar México, terrible, terrible, Adela. Sin embargo, qué bueno que ya Peña cumplió, dígate lo que son las cosas, hace ocho años, justamente cuando Barack Obama llegó por primera vez a la presidencia de los Estados Unidos, México sufrió, ese día fue terrible porque fue cuando se accidentó. Mourinho, sí, claro, claro. Me acuerdo muy bien como el presidente Calderón, con mucho temple, felicitó a Barack Obama a las 48 horas, y un Barack Obama, en ese momento era un Estados Unidos ilusionado con este presidente afroamericano. Ahora es un Estados Unidos quebrado, tenemos que entender esa quebrazón, esa anomia social, esta sociedad no está bien Adela, no se está comunicando la una con la otra, y hoy estaba yo recordando, hace justamente una semana acompañé una comadre mía aquí en Washington a sacar el voto latino para ver lo que era la experiencia, y la verdad vi una sociedad muy anómica, tocábamos los domingos en las casas, no nos sabía la gente, salía con miedo, muchas casas oscuras, fuimos a tocar a las casas de los pobres, la mayoría latinoamericanos, eso sí, con documentos, pero la verdad es que sí hay una sociedad enferma que no se comunica, no va a ser fácil entenderlo, me parece que es un momento muy importante para el gobierno de la república, hay que tener serenidad, pero hay que también tratar de entender lo que está pasando aquí, y no busquemos de repente con fórmulas del pasado, o con aspirinas, tratar de remediar este cáncer, sí, sí hay un cambio profundo en esta sociedad, nosotros tenemos que pensar muy bien cómo nos vamos a reposicionar en el mundo, a reposicionar vis a 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 vis Y tomemos las cosas con calma, no queda otra esa adversidad, bueno, hay que tomar con fuerza bien parados, no va a ser fácil, este gobierno que le ha sido muy difícil la relación con Estados Unidos, que le ha sido muy difícil sobreponerse las crisis, está ante una nueva crisis y bueno, vamos a ver, yo quiero ver, digamos, esta es una oportunidad justamente para Peña, para el gobierno, porque sí se necesita en estos momentos liderazgo, sí se necesita que el presidente salga a explicarle a los mexicanos cómo vemos las cosas, qué podemos hacer. Me gustó que a las 7 de la mañana se estuviera la conferencia del Banco de México, la conferencia de la Secretaría de Hacienda, que es muy importante la reacción. No podemos dejar estos vacíos de información, porque si esto nos sacude, esto sacude a Estados Unidos, sacude al mundo, pero claramente sacude, y no es por ver al mundo a través de México, que tendemos mucho celos, pero si algún país es sacudido después de Estados Unidos, claramente en el vecino del sur somos los mexicanos. Claro, claro. Oye, pues sí, muy sorprendente también, por ejemplo, que no todas las mujeres como se esperaba, digo, no todas, pero la mayoría de las mujeres como se había contemplado y se había medido, estarían a favor de que ganara Hillary Clinton la presidencia. Y luego, pues digo, en estos primeros análisis y acerca, vi números que salen, se vio que no fue así, Rafa, ¿no? Entonces estamos hablando de... Así es. También de un país racista, de un país... Sí, sí, los latinos, un país racista, misógino, una sociedad... Son muchos los mensajes, ¿no?, que manda este triunfo. Son muchos los mensajes, es difícil, digamos, tratar de comprender todos, pero me parece que ese es el ánimo, ¿no? El ánimo es ir en contra del Estado. En su simpleza, en su estupidez, en su populismo, Trump, bueno, pues despertó este ánimo americano, vamos a hacer a Estados Unidos grandioso otra vez. Ese fue el gran lema de campaña. Ayer parecía, digamos, que esa gorra roja diciendo eso, vamos a hacer a Estados Unidos grandioso otra vez, lo habían como coronado de alguna manera, pero bueno, ese es el populismo. Estábamos justamente en un vendaval populista en Estados Unidos, no nos lo esperábamos. Creíamos que, insistíamos mucho que aquí los que hacen encuestas de opinión si las hacen bien, pues ya vimos que no, ya vimos que los modelos no funcionaron. Y bueno, lo que sí hay que entender es el ánimo profundo de los Estados Unidos, tratar de entender esta sociedad tan dividida. No se habla la una con la otra de él, es increíble cómo no se habla. Ayer yo sentía, de veras, siento mucho pesar, porque nosotros seguimos en nuestro trabajo, y ahorita me tengo que ir manejando las clases, lo que se va a decir, pero bueno, fíjate, los jóvenes soñadores, que ya están diciendo, no tenemos miedo, pues yo diría, ay caramba, pues sí tienen que tener miedo, porque están aquí, digamos, pues tienen un permiso que se les puede acabar en cualquier momento, que es muy probable que este señor lo haga. Estamos hablando ahí de 800 mil jóvenes, y esos son soñadores, porque ellos llegaron aquí siendo niños, son americanos, no conocen México, que empezaron a salir de las sombras, y ahorita, ¿qué les decimos a estos jóvenes? De veras, la cosa es, hay que mirar en las distintas facetas, sin nacionalismos, yo diría, Adela, con un ánimo muy de tratar de entender las cosas, y sobre todo, ahí sí, no volver a este nacionalismo mexicano, que le vamos a echar la culpa de todos los males a los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Hay muchos problemas en México, es momento realmente de reflexión, de hacer la tarea, de recogernos, siguen las crisis, y yo les digo, hay que recogerse, hay que ver qué dejamos de hacer, y volver a lo esencial. México tiene que volver en ciertas cosas a lo esencial. ¿Cómo funciona nuestra economía? ¿Cómo va a funcionar nuestra relación con el mundo? Ya no nomás con Estados Unidos. Me preocupa enormemente, Adela, tú sabes que acaban de salir las cifras, y este año son bastante malos centroamericanos que están llegando a Estados Unidos que los mexicanos. ¿Qué vamos a hacer con esa marea, literalmente así, de centroamericanos, porque Centroamérica es una Siria de las Américas, ¿no? Si con este gobierno, por lo que está hablando, es de deportar. Entonces, me parece, digamos que tenemos que pensar qué vamos a hacer con Centroamérica, cómo vamos a contener eso, porque muy probablemente, no contemos, como no hemos contado, Adela, hay que decirlo, con los Estados Unidos en ese enorme problema que tenemos de transmigración, y que no solamente es de Centroamérica, sino lo que está sobrando de Siria, está pasando también por México. Mucha gente estacionada en Panamá, ahí están los haitianos, ahí están los cubanos, ahí están muchas gentes transcontinentales pasando por ahí. Tenemos serios problemas nacionales, atendámonos en México, y yo te diría, pues sí, con cabeza fría, qué bueno que ayer hubo reunión de gabinete, qué bueno que reacciona el gobierno, sí, sí vamos a hacer estas reacciones, y vamos a ver cómo se mueve, ayer ya estamos especulando cómo se mueve el 2018, pero efectivamente, este es un cambio profundo en Estados Unidos, un cambio profundo. Pero ha pasado en otras partes del mundo, y puede pasar aquí, ¿no? Sin duda. Así es, mira, falta para el 2018, pero yo te diría, en todo cambio, aquí ya tuvimos un sismo enorme, y me parece que no hay que esperar a que suceda en México, ya sucedió, al suceder en Estados Unidos, ya sucedió. No sucede a nosotros. Entonces, me parece que hay que empezar a ajustar cosas, a regresar ahora sí, que hay una muy buena expresión en Estados Unidos, en inglés, que es un poquito bueno, en las crisis, hay que regresarse a lo que es esencial para nosotros, y pensar en eso, cuáles van a ser esas tres o cuatro prioridades del gobierno de Peña, que en un mundo que está muy convulso. Y vamos a ver, ya se está hablando de una reunión, probablemente mañana, de Obama. Imagínate lo que está pensando Obama. Que ya lo invitó, ¿no? A la Casa Blanca para mañana jueves. Sí, sí, sí. Ayer fue muy difícil, es decir, de repente tuvimos sorpresas, como esa salida del jefe de campaña de Hillary, diciendo, lo que dijo, no vamos a conceder, vamos a ver qué sucede, y bueno, qué bueno que Hillary Clinton, a los pocos minutos, le llamó por teléfono, a Donald Trump, porque esa es la democracia de Estados Unidos y del mundo, el perdedor tiene que conceder, y bueno, ya veremos las encuestas de salida, ayer estábamos, casi queríamos celebrar a Adela, que finalmente, que realmente, mira Adela, hay que verlo, hay dos modelos de Estados Unidos, y nosotros habíamos apostado claramente por el modelo, digamos, como bien decía Hillary, al final, el modelo que integra a todos, el modelo, juntos hacemos mejor las cosas, el modelo que integraba sobre todo a los latinos, y ya veíamos a los latinos como una gran fuerza electoral, que le estaba dando el triunfo a Hillary, lo que vimos ayer es que al contrario, los blancos dieron una pataleta muy fuerte, dijeron, no, momentito, este es nuestro país, esta es la cultura que queremos, no queremos tantos extranjeros, y ese es el mensaje del Brexit, ¿no? Es un tema más interno, no es un tema tanto económico, es un tema, digamos, quieren ellos su soberanía, quieren ellos sus muros, quieren ellos más nacionalismos, y bueno, ante ese mensaje, reaccionemos nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Porque efectivamente, Donald Trump, después que tanto mancilló, y tanto criticó al Tratado de Libre Comercio, que es el instrumento más importante que tenemos en la relación con Estados Unidos, pues no tenemos por qué pensar que ahí se va a quedar, ¿no? este, ah, qué noche, de la tan larga, tan larga, sí, 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 uno acostumbrado a salir de estas cosas, ahora sí, una fiesta, porque la democracia debería de ser una fiesta, porque generalmente, lo que a mí había tocado en toda mi vida, digamos, estudiar a los Estados Unidos, es que, un candidato era mejor, pero el otro no era, no tan malo, a Jersi, la distancia entre los dos era enorme, y ganó justamente el que mayormente nos preocupaba, y del que hizo de México, la piñata política de la elección. Sí, 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 ahora, sus primeras palabras, pues su primer discurso fue ya un poco más conciliador, ¿no? Esperemos que, pues, pues no sé, haya un poco de mesura, después de toda la estridencia de la campaña, ¿no? Y de sus discursos de campaña, pero, pero ya dejó... Tienes razón, Adela, tiene razón, ya era muy difícil saber, digamos, qué es lo que iba a decir, pero efectivamente no se salió del telecompte, efectivamente, hay que decir, Donald Trump también ganó, porque los últimos 10 días hizo una extraordinaria campaña, eso no se lo podemos negar, estuvo enfocado, en la carta del director del FBI le dio unos brillos enormes, le hizo caso a sus asesores, no se salía, no era estridente, y bueno, ayer así lo vimos otra vez, y lo que sí no sabemos, digamos, es el detalle de la política, y de los programas de Donald Trump, no se avizoran de cosas demasiado buenas, Adela, porque lo que estamos viendo es que sus allegados, como este Rudolf Giuliani, como Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey, pues la verdad las cosas no es lo mejor del liderazgo americano, pero bueno, nosotros no los elegimos, los eligió Estados Unidos, y con estos vamos a tener que lidiar, y con estos vamos a tener que crecernos. Bueno, pues no nos dio la entrevista Hillary. Mira, y debe estar destrozada. Yo es lo que te iba a decir, debe estar devastada. Devastada, se ve que ayer no tuvo el ánimo... De salir, no, y la verdad ya no tenía voz, se le había ido en los últimos días de campaña, pero hay que decirlo, si ahora lo comparamos, fíjate lo que decía este malvado de Donald Trump, yo no necesito de artistas, yo aquí puedo solo, yo aquí... Sí, 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 ahora sí hay que empezar a estudiar todos los movimientos, no va a ser sencillo, la diplomacia mexicana tiene que despertarse verdaderamente, salirse de sus lugares comunes, no nos va a ser fácil la desgracia, no nos va a ser, pero bueno, ante la adversidad no queda otra, sí, sí hay adversidad en esto, es terrible lo que estamos viviendo. Pues sí, pero pues hay que crecerse y no achicarse, ¿no? Y con imaginación... Esa es la única, esa es la única, crecerse, ahora sí que templanza ante la crisis, yo siento mucho, digamos, por todos nuestros paisanos aquí, por todos los hombres y mujeres que vienen aquí, y todos mis amigos, los gran... Tengo muchos... No, Rafael, no te preocupes, el pueblo estadounidense se va a imponer, bueno, pues ya vimos que ese pueblo está... Ya se impuso. ...porque no se comunica el uno con el otro. Sí, y ya se impuso, la verdad, pues este... Ya se impuso. Pues votaron por él, sí, pues sí. Y van cuatro años y vamos a ver qué más. Ahora, en fin, tampoco hay mal que dure 100 años. Pues sí, tampoco hay que rasgarse las vestidas. Que se estabilizara un poco más las cosas. Y me parece, digamos, tú lo dijiste muy bien, ayer, digamos, salió ahí, sí, ni modo, hay que decirlo, con el pie derecho, don Atón. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Fue un mensaje conciliador, habló bien. Habló bien de Hillary. Estaba conmovido, y es quien es, finalmente, muy personalista, pero bueno, no se salió de mensaje, y bueno, hay que, hay que tratarle, ¿verdad? Diga, ese es un país. Algo bueno, pues. Algo bueno. Algo bueno, pues. Y lo que sí es que, digamos, los paradigmas, los, nosotros, digamos, le hacemos, lo que leemos en las mañanas, es el New York Times, lo que, lo que prendemos la televisión, y este es CNN, y demás. Bueno, pues, no cabe duda que ahora aquí, en este país, y ya los jóvenes también en México, se están comunicando de otra manera, y hay que tratar de entender, realmente, qué es lo que está pasando, cómo están pensando, y qué es lo que motivó, digamos, este coletazo de los blancos. Y bueno, tampoco es, tampoco hay aquí demasiada ciencia, es que, efectivamente, el proceso demográfico hará que los blancos, en 40, 50 años, sean minoría, van a ser menos del 50%, los latinos van a ser, digamos, el 30%, el 28%, y los asiáticos van a ser un poquito más grandes que el otro. Entonces, hay un cambio profundo, en este país, que eso sí ya no tiene, vuelta atrás, y ayer vimos un coletazo enorme, de esa minoría blanca, que no le está gustando lo que está pasando, y que hay gente muy atemorizada, y que el Partido Republicano los ha atemorizado más, y ayer se dieron a votar. Lo que ya también vimos es que, bueno, sí votaron muchos de estos hombres blancos, y muchas de estas mujeres blancas, y finalmente, es increíble que le hayan aguantado la parte, digamos, misógena, la parte terrible que habló de las mujeres, pero me parece que pudo haber sido un voto por eso, por sus familias, por el miedo, digamos, del otro, que, ¡ah, caramba! ¡Qué bien caracterizó a los mexicanos como los otros! Este Donald Trump hizo una caricatura de los mexicanos que se vendió muy bien en este país de asustados. Bueno, pues estaremos, estaremos, pues bien atentos, es lo único que hay que hacer, estar bien atentos, bien exigentes también con nuestras autoridades, y uno mismo, pues ahora sí, como yo te decía, pues no achicarse, ¿no? Ahora sí que la imaginación al poder. Y nosotros mismos, Abel, analistas, profesores, pues también, recapacitar que no entendimos las cosas, no entendimos este profundo malestar, y bueno, pues reponernos en la medida de lo posible, y sí exigirle, exigirle al gobierno, exigirnos a nosotros, exigirnos, a los que estamos en los medios de comunicación, un análisis más, con mayor conciencia, y menos especulación, con más rigor, nos ha faltado rigor, a ver, ayer todavía había oído ya que algunos encuestólogos, ya cuando era evidente que venía la marea roja, y era evidente, se pintó de rojo, y ya no, 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 ahí viene, no, 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 y hay que aceptar que nos equivocamos, pero en serio, ahora sí que gacho, gachísimo, te mando un abrazo, hay que reírnos, hay que reírnos, entonces a los mexicanos nos es muy difícil desprendernos de eso, esta fue la, digamos, la piñata de campaña de Trump, y bueno, vamos a tenernos que desprender de esto, que ser más objetivos, y bueno, insistirle con dignidad, con firmeza, efectivamente, en el bienestar de Estados Unidos está el tener una relación bilateral, digamos, respetuosa, me parece que se va a hacer el tema del respeto. Sí, y otra vez sin estridencias, ¿no? Porque, este, no, no, ahí está que no se podía insultar a nadie, ¿me explicó? o sea, sin las estridencias del viaje, a de las acueras del viaje de ese Trump, sí, claro, muy estridente, muy estridente, hay que bajarle dos, dos rayitas a eso, lo platicamos tú y yo bastante, sí, 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 en fin, te mando un beso y un abrazo, gracias Rafa, como siempre, otro para ti Adela, gracias, cuídate. Gracias.